Puro Sacapeca Saks, la página oficial de la música luteña Eh, bonita se veía, miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Eh, como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Que yo te quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, que deja mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y carepitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esto no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y somos tu necesidad, chiquitita Pero a la antigüita, casi entreta y me Esto es como siquiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, que deja mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y carepitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esto no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita